...construyendo una Venezuela hermosa, una Venezuela bonita. Por eso, no hay amenaza contra la vida de ninguno de nosotros que asuste a la juventud socialista. No hay amenaza contra la vida de alguno de nosotros que asuste a la juventud chavista, a la juventud bolivariana. Usted se equivocó, señor gobernador del Estado de Amazonas. La juventud socialista, la juventud chavista, la juventud bolivariana, no nos asustamos. Esta es la juventud de Chávez, la juventud de Bolívar, la juventud de los valientes, de las valientes. Usted nos dijo hace dos días que íbamos a ver si en dos meses mi persona estaba viva para contarlo. Le respondo desde acá, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos vemos en 30 años haciendo patria. Nos vemos en 40 años haciendo patria. Nos vemos en las calles, en las comunidades, en los barrios, en los liceos, en las universidades. No nos asustamos.